¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Pero solo me en la noche, mi amor, me enamoré de mi límite, mi límite, mi límite, mi límite. Pero nadie quiere esto que me quiera, si me quiera, si me quiera. Así, mi límite, hacíme diez años por el límite, tomándolo en la lluvia de mi límite. Y estas son las necesidades de mi límite. Me quiera, los hechos de mi límite, le damos a la límite, que me quiera. Dí, Andagé, y yo, cuando se vixenis, me hubiera aquí. Se suponía. ¿Sabes cómo lees, la verdad? Porque yo, los ángeles, los ángeles... ...y tu Odisea, la tibia. ¿Has que sí, a favor de los ángeles, los ángeles, los ángeles? ¿Coloménos, los se vlapsan? ¡Mamá que viene a la hora! ¡Lo sabe esto! ¡Nos cortas el ángeles! ¡Ve! 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 ¿Ambí su ángeles, el Perú de los ángeles? ¡Ve! ¡Ve! Dí, Andagé! ¡Máthe, entonces mucha ganadería! ¡Y la T desde la Tía cuando vàíga! ¡Chien! ¡Ve! ¡Dí, allí! ¡Ay, sí, si! ¡Carán! Un ángeles, el ganador! ¡Ve! 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 ¡Ve, pequeño ganador! ¡Ve! ¡Ve! Ya, te va! ¡Ve! 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 ¡No! ¡Ve! 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 No! ¿Qué es lo que más se sabe lo que no se han acabado? ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Era que no se ha llevado? ¿Era que no se le vio? Si te acabe lo que se han llevado a las maneras. Y no te acabe lo que fuese así. ¿Para que se ha llevado a los demás? Mi racionó, pero ¿por qué no se quedó ahí? ¿El vino de la mano, por ejemplo, en la mano, en el carámbio, en el padre Montrofos y en el Oduycéas, y me dijo que no se se ha llevado a la vida, En la ciudad, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Yo. Pero me centraron y cambiaron, y me diastecolos abicaron en el carámbio. El padre de mi hermano, me diapas. Me había antiguado. Quien era el padre de los que al finalizaron. ¡Ese tres de la ciudad! Quien desgrado de mi amor, en el carámbio, en los que salieron. Los que salieron en la ciudad, me peresciaron los estradores. Yo me vizicaron y me olvidaron. Me olvidaron como yo estaba, ya que me olvidaron el구맛. Ya no tenía allí. Ese... Eran allí. Me olvidaron. Y yo me vizicaron. Pero estaba como vizicaron. Y me debí. Y me olvidaron que una vez me quedaron. Y, pero, por eso, me vizaron. Y, por eso, me vizicaron. Y, por eso, se desvizaron. Tú, pa' san OKI! ¡Bueno, gracias! Y yo, si me si mami, me lleto muñe! Me lleto a tu, ¿nale? ¿No me lleto a dar la pelota a duca muas a alguno, sin que me lleto a tu. Seymál, mucha es el Oduessés, me lleto a duca. Porque he suces y' estas para el caras, y los deauz pero te lleno. Es que es tan prohibido, ¡es Mas puso deiredes de arquezas a. Que me convirtió a la pelota, ¡es donde sentí que la pelota de tu. Y por eso nos dijo estas palabras, me ha pasado, cuando no debes, no debes. No debes, no debes. Y a partir de ahí, te vas a salir, sin la escena, sin la ópla. Como escuché esta palabra, me llené con el carámbio de la patria, con la ópla, con el cajón y la cacón de la Oudisca. pero no lo digo como si los que gobiernan, pero los que se están en la vida, y los que se atenten a la vida, y los que se atenten a la gente, y los que se atenten a las que se atenten, y los que se atenten a la vida. ¡Tienes lo que he dicho! ¡Eso es el Señor, que es el Señor de los que se atenten, como en mí! ¡Gitamos con todos los fracos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ya, ya. Ya, ya... Ya, 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 ya... ...y con tu sonodenos. Ya, 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 ya... Ya. Ya, 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 ya... ¡Gracias! 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 ¡B 1000! ¡Gracias! O ensemble, researchers, La hora de ir a la hora de ir a la gente. ¿Qué me parece? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No lo escucho, no lo escucho. No lo veo como son los ojos, pero no lo escucho, no lo escucho. Porque es el Señor, el Señor, el Señor y el Señor. Y hay una locura, el Señor, el Señor, para que no lo haya terminado. ¿Qué me parece? Y el tiros de tus manos, de las manos, de las manos y las escenas. Y las se afrontou sobre, cuando está abonc pixels en las pencilas a las pérreas. Y es una cidad que estaba en la vida. Por el aire, siempre viste el margen, no se le cae. Y también, si lo paráis y cada uno. Díctor, el ánimo. ¿Por qué sabes quién es el Reino, tienes cuál es el reino? El reino se descanse. Reino se descanse. Escojo el gran árbol. Escojo el gran árbol. Escojo el gran árbol. Escojo el gran árbol. El gran árbol en paz. Escojo el gran árbol. Ahora, 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 old gruffo de recutilidad. Ahora, ahora, ahora... ¡Tompadadad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por qué me tengo aquí, me confieso. Mis papás están en la involveación a mi Mi nombre, papá, me padeo. ¡Voy déjame! ¡Los tenéis el Sifrán! ¡Más no, no! ¡Los tenéis el Sifrán! ¡Sinéis el Sifrán! Gracias. ¿Qué te salieron? ¿Qué nos ayudó a ti vay? Aprocamos. ¿Qué te salieron? ¿Pero deusta? ¿Pero eso se hacen los padres? No sé quién lo soe a mi nombre. ¿Qué tai la dificilidad? ¿Y tan? ¿No te lo hacen? Y tan. ¿Toma? ¿Toma? Ahora yo soy la dificilidad. ¿Se la aguiación a quién? ¿Ortir a mi me pague? Todo es difícil. ¿O lo hacen lo que quede? ¿Qué dirá! ¡Gracias! 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 Hoy no estoy tratando, si se la tienda, solo se me trasez tu. Y solo se me padezco a tu, que me padezco, te padezco, a mi se padezco, y también te padezco, pero te padezco. Y me padezco, y me espadzco, ahora, y a que yo me padezco y a que yo me padezco, por eso, que yo me padezco, que tu te padezco, que yo me padezco, que yo me padezco, de mí la padezco, pero, si, ¿qué te padezco? ¡Allios, ¡caκós, panáthlíos, sámano! ¡Dición, mami! ¡Y apófos es dící su! ¡Felgo me eis ta lóga tu ligáme! ¡Dios, déos, plaguísume, pédé, mu! ¡Dále, trobí, no púl, vos me exagélasas! ¡Cacós, no eres! ¡Ala, vaynece, pues, sírvesse, ¡apú, cargú, se es rádas, caleméros! ¡Se acúl se desanqueñeas! ¡Cá fíge, tóra, tópla, díno, tágno! ¡Aj, átlié! ¡Ti pas da abús! ¡Pros, dragí subú, tóxas, ¡da, tóxas, doensabú! ¡Actuación, álipotá, podías es, acúúo, tó owedjudé! ¡Súsita, odıxas yme! ¡Odséac! ¡Praudasíac, álsrika! ¡Itan á áldrida, Me piaza que pere estas óplas! ¡Dónde, te da, y a mesjá, camíša, todo! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Porque el tezco es que lavará el pezco. Y yo, una de ustedes, puedo crecerse la tóxia y púta. ¿Qué hay que hacer? ¡Lipno es y a su que le hagas! ¡Girámos! ¡Gracias! ¿No me dañó su que no te vóxas, esta es un cajabra debajo? ¿Túas la vóxas, tú, tú, que te pregadás? ¿Eos, no pias, tú, la vóxas, tú, la vóxas, tú, la vóxas! ¿Qué me vóxas, o, ¿qué te vóxas, tú, la vóxas? ¿Qué te vóxas, tú, Achillera, no te vóxas, no te vóxas! ¿No te vóxas, así? ¿Para, no te vóxas, para que me vóxas, para que te vóxas, porque, por favor, lo que te vóxas, tú, la vóxas, ...y lo que dice, adiós, diré, adiós de vaino y... ...y si debes, si debes. Si quieren este, no es todo en el que los besarnos, todos nos podemos dar la pena. Tal vez más debes tenemos alguna idea... ...de la confianza de todos y nos quedamos los dos. ¡Malendo de la muerte! ¡Suscríbete! 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 No, no me cuento, no me cuento. ¿Tú? ¿Vale? ¿No me cuento paso? ¿Vale? ¿Vale? Para el pueblo. ¿Vale? 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Exto los Téus, ¿Qué así es el Pue��� imágenes? ¡Ay es esto, de verdad! ¡Exto es el Espíritu! ¡Te han hecho que me decía! ¡Exto ¿Qué es eso? ¡Tú están el piso que me digas! ¡¡Tú estar de고 mal! ¡¡No me iba a dar la段 de una! ¡Exto escuchéves ahora! ¡Y a cuando ya lo sé! ¡Ajuska, ¿ien lo que espera? ¡¿Es ningún segundo que le fiesta? ¡Tú, el pliego este alergio que yo como estamos! ¡¿Y tú? ¡Ey es el fuebe! ¡¡Ah, si te estás cuando estás... ¡Ah, si te estás abrazada! ¡Y tú, si te estás... de los héroes, los balones de soja. Amb los héroes se quiera por arriba. ¿Cómo se quiera? Adi... ...que te sientan en el suplante... ...yo Afterwards, no me cita hasta ni cures. ¿Cuánto pasa? ¿Ati lo que me cita una vida? ¿Estás en el suprante? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? No me acabe. ¡Sto στρατό πηγαίνω να το πω! ¡Y práxis σου μετάζει τη βορία! ¡Volumas, ¿qué piensas? ¡Gan el de los pánas, ¿qué piensas? ¡Thlipsis, ¿de vas a ver! ¡Escén, afanazzo, tóra, Filoctíti! ¡Áfizé la espelera su y a la éxión! ¡Volumas! 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 ¡Gán that madura en el sujo de eso. ¡Volumas! ¡Gan el esta madura nos enga! ¡Qu me ¡que me me Pero si eres una gran esposa, no te puse. Solo te puse. Si que te puse, te puse de un hijo. ¡Escoprido! ¡San acian y aficionados! ¡No te puse! ¡No, he que te puse! ¡No, te puse! ¡No, no te puse de cero! ¡No, no te puse de la historia! ¡No te puse! Y yo los que nos liberan los Diosos, los que nos liberan el pueblo. Y tú, a mi me guadile, la vida en el trío. Y tú, a mi me guadile, y tú, a mi me guadile, o no. Lo que te mordes te los que no te falen. Está en los charsos, mi rígnes. No te las abriso. ¿Por qué me pudeces a tu su destró en el muerto, en el muerto? No es esto que los dos. Pero si te lo sabes, los acidos de los Efesios de los Cymnas, y los precios de su trádeno, si leen en frente a la ámbra y todos los salón ya se leen. La doxa a los que tratas, no habrá que se quede mucho, y mucho más. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Cuando nos dan un básano, hay que tener una necesidad. O sea, pero, con la felicidad, como ustedes, no hay nadie que los lees, o sea, no hay nada. ¡Si agrileμένος! ¡Que no me jamie da dèche' si! ¡Ci'an capiós se simbuleve a por quilea, ¡Escú ton odiazes ya ectrón, y a ton mizís, ¡Ómumos a gó da su mi liso! ¡De oh, s talpi, aqui, s'tena a rústica túter! ¡Si anziigo se s s tó fílacas de chrisis, ¡Fídi tó y eró, ¡cu' tó ástevo y eró, te s prosta tému! ¡Gi a tu frede y pilygui de ta glicos es prín vás de tarea! ¡Me tí feli sísu! ¡Gi ací, mes sotrador, a ver que los ciudadanos de los ciudadanos se atrecen, con estas dos, y conmigo, las que se acusen en el cástro de la ciudad. El hombre de tres que me pionó en su mano. El hombre nos dijo que era la hora, la tres que se acusen, y si lo que el profiterio nos dañe, el hombre de los ciudadanos. El hombre conmigo. Es un gran riesgo. el vidrio de infierno, que los hechos de eso se despliegue y la llena de esta febre, yo me quiero ver Se encuentra de mi visión, se lo fuerne opno a ti m de mi afuces no me afuces no me afuces no me afuces. Si, voy a mi una que te quiero, pieno en la estrella de mi vida hay que me afuces y si es como los muertos de si me afuces el bosque de mi vida, el bosque se da fuces de mi vida y si me afuces y cómo se los luchan los luchan los muertos. Pero si me dañan la gloria, pero si me dañan los otros, no me dañan. No, mi papá, me dañan. Y me dañan los cálculos. ¡No! 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 ¿Qué les vres? El frictíne, sí, juro. ¿Qué les vres, vos? ¿Qué te vres? Te vres. ¿Qué les vres? ¿Qué les vres? ¿Qué le vas a tirar? ¿Qué te vres? ¿Qué te vres? ¿Qué te vres? Que si a supran X is unaicable 9 le dame se avanzar. Pero que si te lo invasar... Y sorprend Solo tengo el roriente en las llorias, y como Scotia si thema. ¿ andar más polvo? ¡De la fuerza, Dios! ¡De la tierra, Dios! ¡Vamos, tu eres el poder! ¡Vamos, tu eres el poder! ¡No te lo arraste! ¡No te escuchas las palabras! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Gracias por ti, Padre, los granos tómpos, afeñándose, y tu vía, afeñándose, aétymos eíme, ná eμποdíso, tó drómo, pú, θéleis, ná párris. Tá lóga mú, ácú. Y miro, sú, grámenos, ús, hísteira, áp tá vásaná su, αυτá, doxasμέnos, tá ζήσis. G, ótan, φτάσεις, tí, 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 ám, aftón, áfín, pú, tí, mám, pú, súa rúspia, guadrépsis, q' óleis sem kreenú, tó pío gennéo, στο státgebad, tó páry, k tút, ós, ehe fay nt, insfají, me, tá, dícá, moí, toxa, thá skoťósis. Tí mám, pály, tí, a cuuxa, tí, mám, pály, tí, mám, pály, a díxos, mañá, pály, ees, en esó, tí, mám, pály, tí, mám, pály, tí, mám, pály, a tí, mám, pály, ¡Gracias! ¡Goladadad! 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 No lo amé a más, pero no lo amé a más, no lo amé a más, y también. Ahora, las hernis son ahora pué a punto. ¡Guerres, espyllia, me prescáteves! ¡Eseis, los libros, con tu guiannúo nera, ¡Vares, volcón, de los lujos, ¡Apúta címa, cuó evrethan, en tu nautiá, tu fóra de los lujos! ¡Eseis, vosotros, En el mundo lejos, el pueblo a la vez, Y los maravillosos, los caras de los sueños. ¡Vamos a las luchas y las hermanas, ¡Vamos a las hermanas! ¡Vamos a las hermanas! ¡Vamos a las hermanas! ¡Vamos a las hermanas! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!